¡Hola amigos! Bienvenidos al programa Salvavidas de Salud. Hoy voy a compartir con ustedes un nuevo salvavidas, y ese salvavidas va a ser la nutrición. Saben que la mayoría de las personas saben más de su propio carro y cómo mantenerlo en buenas condiciones que de su propio cuerpo. ¿No es una cosa triste eso? Porque fíjate que un carro, si se te descompone, tú eventualmente podrás comprarte otro nuevo o tal vez usado, pero otro que trabaja y botas al viejo. Pero imagínate cuando se te descompone el cuerpo tuyo, te botan con todo el cuerpo porque no hay solución ya. Así que yo creo que es mucho más importante de saber cómo tratar nuestro cuerpo que cómo cuidar de nuestro carro. Bien, como yo creo que ustedes saben mucho más de carros que de su propio cuerpo, entonces yo voy a estar comparando las cosas de nuestro cuerpo un poquito con las cosas del cuido de un carro. Primero, nosotros necesitamos nutrientes. Todos sabemos esto, pero no sabemos cuáles. Y vamos a hablar hoy de uno de los nutrientes que nosotros necesitamos. Saben que, como la gente sabe que yo me dedico a aconsejar a las personas respecto a salud, entonces cada rato me vienen y me preguntan, Peter, ¿qué es lo que yo debo comer? La gente está tan confundida que no sabe qué comer. Fíjate que cuando tenemos ahí los niños pequeños, normalmente los niños pequeños no les gusta la carne. Y nosotros los obligamos, los pegamos para que se coma la carne. Yo recuerdo que una vez yo la obligué a mi hija cuando tenía como, no recuerdo, tal vez un año y medio o algo así, la obligué a comerse un pedacito de pollo y casi se me ahoga, me asusté. Pues nosotros los obligamos porque no sabemos qué escoger de los alimentos que están disponibles para nosotros. Nosotros tenemos ahí los alimentos de animal y también tenemos alimentos que son de vegetales. Ahora, ¿qué es lo que debemos comer? Vamos a investigar esto. Pero antes de que comenzamos con los nutrientes individuales, vamos a estar hablando de las diferentes funciones que los nutrientes tienen dentro de nuestro cuerpo. Y vamos a compararlo con el carro. Igual como el carro, nosotros estamos haciendo, hecho de cierto material. El carro está hecho de acero y de fibra de vidrio, porque hoy la carrocería, todo eso es pura fibra de vidrio. Y nuestro cuerpo está hecho también de diferentes materiales. Y realmente son tres materiales que forman nuestro cuerpo. La proteína, los minerales y el agua. De estos somos hechos nosotros. Estos nosotros los llamamos los nutrientes de construcción. Pero igual como el vehículo, nuestro cuerpo también tiene que moverse. Y así que nosotros tenemos que echarle combustible a nuestro cuerpo. Y nosotros lo llamamos los nutrientes de energía. Y ahí contamos con tres diferentes combustibles que podemos usar en nuestro cuerpo. Podemos usar los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Estos tres nos sirven como nutrientes de energía. Usted ve que aquí la proteína tiene dos funciones ya, porque también era un material de construcción. Pero también puede ser un material de energía, aunque no muy bueno. Y después tenemos el tercer grupo, que son los nutrientes reguladores. Igual como tú tienes dentro de tu carro diferentes líquidos, como el líquido freno y el líquido de la dirección hidráulica. Y pues así hay diferentes reguladores dentro de tu carro. Y así también nosotros lo tenemos en el cuerpo. Y ahí tenemos nosotros los minerales, vitaminas, enzimas y fibras. Estos nutrientes son nutrientes reguladores. Y ahí también vemos que los minerales también son nutrientes de construcción. Así que algunos nutrientes tienen dobles funciones. Así que recordamos ahora que nosotros tenemos nutrientes que están formando nuestro cuerpo. Después tenemos nutrientes que nos dan la energía. Y además tenemos nutrientes reguladores que están regulando todo el funcionamiento de nuestro cuerpo. Ya entendiendo esto, vámonos al primer de los nutrientes. Otra vez debería ser grupo de nutrientes. ¿Cuál es el nutriente del que más habla la gente? ¿Te habrás dado cuenta alguna vez? Pues yo sé de lo que más me preguntan a la gente. Y lo que más me preguntan es, ¿y de dónde me vendrá la proteína? Siempre la gente está preocupada por la proteína. Proteína, proteína, proteína. Necesitamos proteína. Nosotros comemos tanta proteína que nos estamos intoxicando con ella. Yo lo llamo la obsesión de la proteína. ¿Y por qué están la gente tan obsesionados en recibir suficiente proteína? Vamos a investigar un poquito la historia de la proteína. Primero, la misma palabra proteína viene del griego y significa primero o primordial. Así que no solamente la gente actual tienen esa impresión de que la proteína es lo más importante, sino ya esto es una cosa que viene de muchas generaciones de atrás. Así que los viejos griegos lo consideraban el nutriente número uno. ¿A qué se debe? No lo sé. Pero el mito de la proteína, de que necesitamos tanta proteína, yo creo que viene de la equivocación de los famosos alemanes. En los años 1900, en el siglo XIX, ahí hubo en Alemania un famoso químico de nombre Dr. Leibik. Y Dr. Leibik lo que hizo fue que él descubrió la forma como aislar la proteína de diferentes tejidos. Sea de tejidos de animal o humanos o de plantas o de lo que sea. Todos los tejidos que tienen proteína, él podía separar la proteína y determinar cuánta proteína había dentro de todos estos tejidos. Así que el Dr. Leibik se dio cuenta que nuestros músculos están formados principalmente por proteína. Y ahora él asumió falsamente que si los músculos están hechos de proteína, entonces para tener mucha fuerza debemos comer mucha proteína. Pues eso fue una gran equivocación y les voy a hacerlo entender fácilmente. Fíjate, si yo te diría que tu carro está hecho de fibra de vidrio y de acero, y entonces te digo, bueno, ahora lo que tienes que hacer es coja una lámina de fibra de vidrio o un pedazo de acero y muélalo y échalo en el tanque. ¿Tú considerarías eso inteligente? No, tú dirías, pero qué hombre más tonto, ¿verdad? Porque sabemos que eso no funciona. Pero Leibik asumió eso. Y como somos hechos de proteína, comiendo proteína nos va a dar fuerza. Pero no es así, amigos, porque la proteína, aunque puede servir como energía, después lo veremos, pero realmente es principalmente un nutriente de construcción y no de energía. Bien, ahora el doctor Leibik tenía un estudiante que había escuchado del descubrimiento y ese estudiante se llama el doctor Voigt. El doctor Voigt era médico y se quedó muy emocionado con el descubrimiento de Leibik. Se fue donde él a estudiar y a aprender cómo determinar la cantidad de proteína que hay dentro de un tejido. Y entonces con ese conocimiento él se fue al sur de Alemania, donde existen muchas minas de carbón. Y él se fue a las casas de los carboneros, de los trabajadores de las minas. Y eran todo gente jóvenes y fuertes, porque si tú no estás fuerte no puedes trabajar en la mina. Y jóvenes porque los mineros en ese tiempo no se hacían muy viejos porque se morían por las condiciones malas dentro de las minas. Así que se fue a la casa de esos jóvenes fuertes y cogió los alimentos, las comidas de ellos y analizó cuánta proteína había ahí adentro. Porque él dijo, bueno, esa gente son jóvenes, son fuertes, pueden trabajar. Si la fuerza viene por la proteína, vamos a ver cuánta proteína comen y ahí tendremos la recomendación. Y él se dio cuenta que la gente estaba comiendo 120 gramos de proteína. Y entonces el pastor Boyd comenzó a recomendar esto y esto se llegó a conocer como el estándar de Boyd. El estándar de Boyd, 120 gramos de proteína por día. Pues era demasiado alta la recomendación y otros científicos en Europa, en Dinamarca, en Inglaterra y también en Alemania, en menos de un año comenzaron ya a contradecirle porque se dieron cuenta que esa cantidad era demasiado alta. Y era demasiado alta. Fíjate que ahorita en los Estados Unidos yo creo que el gobierno de aquí está recomendando como más o menos unos 54, por ahí 56 gramos de proteína por día. Y aún esto todavía está demasiado alto porque sabemos que nuestro gobierno está influenciado por las, por esta gente que andan ahí, no recuerdo cómo se llama esto ahora en español, esos que hacen la política ahí en Washington, que lobbyistas los llaman. Y ahí están los lobbyistas muy fuertes de los ganaderos y de los polleros y de la pescaría y todo eso. Y ellos están prácticamente obligando al gobierno a dar recomendaciones altas de proteína porque ellos quieren vender sus productos. Pero sabemos que no necesitamos ni siquiera esa cantidad de proteína. Nosotros bien, bien bebimos con 30 gramos de proteína por día y también hay estudios que indican que con 18 gramos de proteína nosotros todavía podemos estar bastante saludables. Además, si nosotros comemos mucha proteína, hay unos estudios interesantes en la universidad de, aquí en California, en la Universidad Loma Linda, hay unos estudios interesantes donde ellos vieron que cuando se les da a las ratas mucha proteína, se desarrolla muy rápido y la fase de la juventud se acorta, se madura muy rápido, también se acorta la fase productiva porque los animales se ponen viejos muy rápidamente y lo único que se alarga es la vejez porque muy pronto, muy jóvenes ya quedan fuera de la capacidad de poder ser productivos. Y lo mismo probablemente nos está pasando a los jóvenes, especialmente cuando les damos mucha proteína a los jóvenes, cada generación se hace media cabeza más grande que la generación anterior. Y nosotros orgullosos de que nuestros hijos son tan fuertes y tan grandes, pobrecitos, porque más bien la edad generativa de ahora o la edad con la que se madura el ser humano ahorita, cada 10 años se está acortando 6 meses. Fíjense que ahorita nosotros tenemos ya las niñas con 11 años que ya están, ya tienen su menstruación, ya están listos para reproducción. Hace unos 10 años eran 11 años y medio y 20 años atrás eran 12 años. Y así se está acortando eso, se acorta realmente la juventud de los jóvenes cuando nosotros les damos demasiada proteína. Pero estamos felices porque mi hijo ya es un hombre, aunque solo tiene 10 años. Y pues cuando está no muy viejo, ya no puede trabajar más, ya está enfermo. Así que no es una buena idea de estar orgulloso del crecimiento excesivo de nuestros hijos y dándole mucha proteína. Pero bien, así que yo creo que la obsesión por la proteína viene probablemente por las falsas conclusiones a las que habían llegado esos dos alemanes, Dr. Liebig y Dr. Voigt. Y lamentablemente, 200 años más tarde, todavía no hemos podido erradicar este falso pensamiento. Y esperamos que ustedes en esa clase sobre la proteína van a aprender lo suficiente para poder hacer correcciones. Porque lo que yo voy a tratar en todas esas clases que vamos a tener sobre los diferentes nutrientes, siempre voy a tratar de hacer sobresaltar a los problemas que nosotros y las equivocaciones que nosotros estamos cometiendo con estos nutrientes específicos de los que voy a estar hablando. Entonces, la proteína, vamos a analizar un poquito la estructura de la proteína. Ahora, la proteína es formada por aminoácidos. Y hay más o menos unos 20 diferentes aminoácidos. Los científicos varían un poquito. Algunos dicen que son 18, otros dicen 20, otros 22, otros 24. Bueno, yo cogí el por medio, vamos a decir que son más o menos unas 20 diferentes aminoácidos. Y ahora, estos aminoácidos forman las piezas para la construcción de la proteína. Y yo voy a comparar los aminoácidos como con las letras de una palabra. Aquí tenemos tres letras diferentes que forman la palabra son. Y aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete diferentes letras que forman la palabra formadas. Y igual como las letras forman palabras, así los aminoácidos forman proteínas. Y ustedes saben cuántas palabras se pueden formar con las pocas letras que hay. Y solo hay unas cuantas letras más de lo que tenemos aminoácidos. Así que también con esos 20 aminoácidos se puede imaginar que se puede hacer un sinfín de diferentes proteínas. Y la verdad es que en todos los tejidos de nuestro cuerpo nosotros tenemos diferentes proteínas. Por ejemplo, las proteínas de las uñas. Completamente diferente que la proteína de la piel o del pelo o de los músculos o del corazón o lo que sea. En todas partes tenemos diferentes tipos de proteínas que son formadas por los aminoácidos. Ahora, de las 20 proteínas de las que estamos hablando nosotros, 10 de ellas nosotros las podemos producir en nuestro cuerpo, las podemos sintetizar, así se dice. Podemos sintetizar una pequeña cantidad de aminoácidos en nuestro cuerpo. Pero hay 10 aminoácidos que nosotros no podemos producir del todo. Y estos aminoácidos se llaman aminoácidos esenciales. Siempre cuando usamos la palabra esencial en el español, en la nutrición, nos referimos a nutrientes que el cuerpo no puede producir y que tienen que venir desde de afuera. Así que tenemos 10 aminoácidos esenciales y 10 que las podemos producir en cantidad, pero muy pequeña. Ahora, lo interesante de los aminoácidos es que son no los animales, sino las plantas que pueden producir todos los aminoácidos que se necesitan. Son las plantas que producen todos los aminoácidos. Fíjate que los animales tienen el mismo problema que nosotros. Los animales también dependen de los aminoácidos de las plantas. Y la vaca, para desarrollar ese rico bistec que tanto te gusta, ella come la hierba del campo donde hay proteínas de la planta, después las digiere, la corta, la proteína en los diferentes aminoácidos, y ella puede usar los aminoácidos para construir su propia proteína. Ahora tú te comes este músculo, ese bistec de la vaca, y entonces tú lo que haces es también romper la proteína del bistec y convertirla otra vez en los diferentes aminoácidos. Y ahora tú usas los aminoácidos para producir tus propias proteínas, igual como lo hizo anteriormente la vaca recibiendo los aminoácidos de la planta. Pero ahora, fíjate que lo interesante en esto es que si tú vas al reino animal a buscar ahí tu proteína o tus aminoácidos, entonces tú estás recibiendo aminoácidos usados, porque la vaca cogió los aminoácidos de la planta y formó su propia proteína. Ahora tú partes la, digieres la proteína del animal, de la vaca, para formar otra vez los aminoácidos que ya fueron usados anteriormente por la vaca por producir sus propios músculos. Ahora tú usas esos aminoácidos usados para formar tu propio cuerpo. Mira, a mí me gusta comparar esto con una persona que quiere construir una casa. Si tú quieres construir una casa nueva, tú te irías a comprar una casa vieja y después la partes en todos los diferentes componentes como puertas, ventanas y tablas del piso y cosas del techo y todo eso, y coges esos materiales usados para hacerte la casa nueva, ¿tú harías eso? Pues yo creo que no, ¿verdad? Lo que tú harías probablemente sería irte a un almacén de material de construcción, te lo compras todo nuevo y entonces te construyes tu casa nueva. Fíjate que cuando tú construyes una casa, tú te fijas y te cuidas bien para que uses materiales nuevos. Pero cuando tú estás haciendo tu cuerpo, entonces tú no te fijas en lo mismo. Tú vas y usas los aminoácidos usados de la vaca para formar tu cuerpo. Pues déjame decirles, yo creo que lo he dicho ya muchas veces, yo no soy un médico, yo soy un hombre de la agricultura, yo estudié ingeniería, ingeniero agrónomo en Alemania con especialidad en agronomía tropical y yo soy un hombre más del campo que del laboratorio y a mí me gusta pensar, pero pensar lógico. Entonces, si yo me voy a un almacén a comprar materiales nuevos para construir la casa, ¿por qué no me voy yo mejor donde las plantas para conseguir los materiales de construcción nuevos y no usados del animal para construir mi cuerpo? ¿Verdad que hace que tiene sentido eso? Pues, me gustan las cosas que tienen sentido, porque la mayor parte en nuestro mundo no tiene sentido y me molesta eso a veces. Ahora, para... Bien, ya yo mencioné esto ahí abajo, que nosotros para construir nuestro cuerpo también deberíamos preocuparnos a usar material nuevo para construir el cuerpo. Ahora, vea ese cuadro aquí. Una dieta 100% vegetariana suple dos veces la cantidad de proteína que nosotros necesitamos si recibimos suficiente alimento no refinado. No es interesante esto. Amigos, si ustedes comen una dieta 100% vegetariana, y déjame aclarar un momento aquí, perdónenme que voy a interrumpir aquí un momento. Déjame aclarar la palabra vegetariana, porque se ha cambiado el uso de la palabra vegetariana. Antes, unos 10 años atrás, 15 años atrás, hablábamos de vegetarianos puros y de ovo-lacto-vegetarianos, que eran vegetarianos que comían leche, huevo y queso. Hoy en día, se usa la palabra vegetarianos para los que eran antes los ovo-lacto-vegetarianos, y los que eran los vegetarianos puros, hoy en día, se llama veganos. Ahora, la palabra vegano viene de la India, y si no me equivoco, esto significa crudo. Así que no la estamos usando realmente correctamente, pero sabemos o entendemos que cuando se habla de un vegano, es que todo es 100% vegetariano y que no come nada de animal. Y los vegetarianos hoy en día comen huevos y queso y leche. Ahora, si yo soy 100% vegano, debería decir yo aquí, si soy 100% vegano, entonces yo como alimentos naturales, no los súper, especialmente súper refinados, porque si yo vivo solamente de alimentos muy refinados, como la harina blanca, el arroz blanco y todos esos TV dinners y cosas así, todo lo que ha sido tan extremadamente procesado y refinado, estos alimentos ya no tienen casi nada de nutrientes, o vamos a decir, muy, muy pocos nutrientes. Así que cuando comemos ese tipo de alimento, puede ser que tengamos fácilmente algunas deficiencias. Pero si yo como 100% vegano y productos naturales, entonces yo estoy recibiendo dos veces la cantidad de proteína que yo necesito. Ahora, eso es muy importante para saber, porque primero nos quita la preocupación de que vayamos a recibir suficiente proteína. Porque hay proteína en todo, hay proteína en el tomate, en la naranja, en el pepino, por todos lados hay proteína. Más bien hay muchos alimentos que tienen tanta proteína que tenemos que restringir su uso. Pero, ahorita vamos a llegar a esto, entonces, con dos veces la cantidad de proteína, entonces, fíjate que una mujer embarazada, que está desarrollando otro ser dentro de su vientre, una mujer así necesita 1.2 veces la cantidad de proteína de una persona no embarazada, de una mujer no embarazada. 1.2 veces, pero ¿cuánto está recibiendo ella si es vegana? Dos veces la cantidad. Así que, ¿tiene que preocuparse ella por la cantidad de proteína que recibe? Por supuesto que no, porque está recibiendo mucho más de lo que necesita. Ahora, yo no creo que un joven que está tratando de formar músculos, yo no creo que él necesite más proteína que una mujer embarazada. Y si la dieta vegana es suficiente para una mujer embarazada, con mucho más razón será suficiente para una persona tratando de formar músculos. Y déjame decirles una cosa, esas bebidas de proteína, de concentrados de proteína que se les está ofreciendo a los jóvenes hoy día en los gimnasios, eso es un crimen completo porque es demasiada la proteína que esos jóvenes están recibiendo y nunca se debería usar ese tipo de alimentos. Ahora, fíjate que la dieta americana, y la mayoría bebimos en esa dieta, la dieta americana contiene cinco a siete veces la cantidad de proteína que se necesita. Ya en esos niveles, la proteína comienza a ser un gran peligro de salud para nosotros porque a esas cantidades, la proteína produce tantos ácidos en nuestro cuerpo que los riñones ya no lo pueden manejar. Y entonces los riñones comienzan a fallar y hoy día la diálisis es una cosa, hay miles de personas que están hoy día en diálisis y probablemente por el alto consumo de proteína. Y ahora imagínate todavía, encima de todo eso, se están tomando esas bebidas de proteína concentrada. Todo esto es un negocio. Y los que producen todo eso, feliz porque ganan su dinero, y la industria química y farmacéutica, más feliz todavía, porque con más que te enferman, más van a vender ellos. Y así que tú algún día solo estarás trabajando ya para la industria farmacéutica. Bien, entonces, amigos, cinco a siete veces. Y ahora una gran cantidad de ácido úrico y amónico es producido en nuestro cuerpo cuando comemos esas cantidades de proteína. Y también se produce ácido sulfúrico, que es peor todavía porque es el mismo ácido que tú tienes ahí en tu batería. Ahora imagínate esto en tu cuerpo. En nuestro cuerpo, amigos, no tiene ningún sistema para almacenar el exceso de proteínas. No lo tenemos. Nosotros podemos almacenar grasas y en reducida forma podemos almacenar carbohidratos en forma de glucosa, pero no podemos almacenar las proteínas. Y esto es un gran problema porque entonces si comemos de más, entonces el cuerpo está obligado a quemar los aminoácidos para convertirlos en energía. Y ahorita vamos a hablar del problema que esto significa para nosotros. Ahora, fíjate aquí, yo, a mí me gustan hacer las cosas curiosas. Y yo tengo un microscopio donde cojo una gota de la punta del dedo, una gota de sangre de la punta del dedo, lo pongo sobre un vidrio y lo pongo debajo del microscopio y entonces puedo proyectar la imagen a un televisor. Y ahí saqué yo esa foto. Y entonces esto aquí, fíjate que son los glóbulos rojos de la sangre. Esto aquí, los espacios entre los glóbulos rojos es el plasma. Aquí estamos viendo que los glóbulos rojos están todos muy bien separaditos, no se están tocando. Y aunque ellos se mueven en el cuerpo con una velocidad tremenda, nunca se tocan porque todos tienen la misma carga eléctrica que es negativa. Y mismos polos se repelan, no se atraen, se repelan. Así que no se pueden tocar por la cantidad de electricidad, por la polaridad que tienen. Pero cuando nosotros comemos mucha proteína, yo he visto que hay muchas personas que tienen una sangre como de este estilo aquí. Y ya eso aquí yo no lo llamo sangre, ya eso lo llamo como una hamburguesa medio líquida, porque se ve como una carne molida, no. Y todo esto aquí son glóbulos rojos que están pegados uno con otro. Y vea qué desastre de sangre esto aquí. Entonces, cuando nosotros tenemos una sangre así, entonces esa sangre no es muy funcional. le cuesta mucho distribuir en el cuerpo nutrientes y oxígeno y agua y limpiar las células, es muy difícil. Una persona que tiene una sangre como esto aquí va a ser una persona que está prácticamente crónicamente cansada, porque eso es lo que esto aquí produce. Ahora, nosotros no debemos preocuparnos tanto por recibir demasiada, no, debemos preocuparnos por no recibir demasiada proteína, perdón. Así que nosotros no estamos preocupando por recibir suficiente proteína. Dejemos esto, cambiamos la forma de pensar. Vamos a preocuparnos por no recibir demasiada proteína, porque demasiada proteína nos está haciendo un daño tremendo a la salud. Y como ya dije, la proteína la encontramos en prácticamente todos los alimentos. Que esto sean hojas verdes del campo, o que sean frutas, o si se trata, por ejemplo, de legumbres, o nueces, o semillas, en todas las cosas es peor todavía. Fíjense que la mayoría de los hispanos comen frijoles todos los días. Frijoles son legumbres, legumbres son como los frijoles, las albergias, garbanzos, lentejas, todas esas cosas. Y estos, los hispanos se los comen casi todos los días, reciben una tremenda cantidad de proteína. Yo no creo que se debería comer frijoles o legumbres más que una vez por semana, máximo dos veces por semana, y en pequeñas cantidades. Personalmente, en mi casa, nosotros nunca comemos frijoles, si los comemos una vez al mes sería mucho, pero más de eso es muy difícil. Y después, si se trata de semillas y las nueces, también tienen mucha proteína. Las nueces, por ejemplo, no deberíamos comer más que cuatro nueces por día. Son muy altas en proteína y esas nueces las necesitamos comer en pequeñas cantidades. Y eso es uno de los grandes errores que cometen los vegetarianos o los veganos que dicen, ay, pero es que yo necesito proteína, voy a comer mucho frijol. Perdón, sí, frijol también, pero también voy a comer muchas nueces. Y se sienten ahí en la noche a comerse media libra de almendras o a comerse una libra de pistachios o lo que sea. No más que cuatro nueces por día deberíamos estar comiendo. También las nueces son muy pesadas para nuestro hígado. ¿Y por qué tú crees que Dios está empacando las nueces de una forma tan segura? Fíjate, si tú tuvieras que romper una libra de almendras que son tan duras, yo te garantizo que no quebrarías más que cuatro porque ya te estarías cansando y vas a decir, no, ya tengo suficiente. Dios es muy sabio. Él ha protegido esas cosas para que nosotros no sobrecomemos de todo esto. También el aguacate es otra cosa donde mucha gente excede con el consumo de proteínas porque no deberíamos comer más que un tercio de aguacate por día porque el aguacate es sumamente alto en proteína. Algunas personas que tienen la buena costumbre de usar flaxseed, por ejemplo, se llama en español linaza, que comen la linaza molida. Muy bueno, tiene mucha grasa, omega 3, pero si nosotros comemos más que una cuchara copetona de esto, entonces vamos a recibir mucha proteína también. Si nosotros comemos, por ejemplo, solo papas, comiendo solo papas, tú recibirías exactamente la cantidad de proteína que tú necesitas por día porque la papa tiene más o menos un 8 a 10 por ciento de proteína y eso es exactamente lo que tú necesitas. Fíjate, por ejemplo, que una libra de frijol negro contiene más proteína que una libra de carne. ¿Quién no hubiera creído esto? Si tú comes una libra de frijoles, tú estás comiendo más proteína que cuando comes una libra de carne. Así que yo tengo muchas personas que me vienen a buscar pidiendo ayuda y muchos de ellos han tenido cáncer, derrames, ataques cardíacos y cualquier tipo de esas enfermedades crónicas. Hace poco, el último que me vino a ver fue un señor que tiene un cáncer en el estómago y me dijo, mira, yo tengo 40 años de ser vegetariano, de ser vegano, no he comido nada de producto animal. ¿Por qué tengo yo ahora el cáncer? Pues él tiene el cáncer porque no sabe que nosotros podemos sobrecomer en la proteína y que la proteína va a producir una tremenda cantidad de ácidos que nos va a enfermar. Ahí no hay kit, ahí no hay nada. Si nosotros comemos mucha proteína, nos vamos a enfermar. Y te puedo garantizar con 90% de seguridad, si tú comes mucha proteína, puede ser también en proteína vegetal, no solo en de animal, mucha proteína vegetal, mucha proteína, tiene 90% de posibilidad de que se te vaya a subir o que se te vaya a dar un cáncer, un ataque cardíaco o un derrame cerebral. Porque eso es lo que les pasa al 90% de la gente en ese país. Hablando de todo eso, te quiero contar una historia de un amigo mío, de Joe, de Houston. Hace años ya que me pasó eso, cuando, como yo siempre estoy hablando de la salud, lo fui a visitar y entonces le conté a él y a su familia de los problemas de la carne y todo eso. Y entonces un día me fui yo a la ciudad, a Houston, a hacer unas compras y cuando regresé, entonces ya lo vi yo a Joe ahí parado frente a la puerta de su casa y yo vi que estaba todo nervioso el hombre porque ya estaba ahí esperándome. Ahí viene Petra y al fin, ya hace rato lo estoy esperando. Digo, Joe, ¿qué te pasa? Ay, Petra, dice, mira, yo te tengo que contar eso. Fíjate que yo tengo un amigo que es uno de los diez más grandes ganaderos aquí del estado de Texas. Y para molestarlo yo lo llamé para contarle todo lo que tú me habías dicho en contra de la carne. Y ¿sabes lo que me hizo este hombre? Yo creí que se iba a molestar. Mira, se me echó una carcajada por teléfono y me dijo, Joe, ¿pero en qué mundo es que tú vives? Sí, yo produzco reces, pero yo tengo más de diez años de no tocar un pedazo de carne. Y esa historia me pasó hace ya casi veinte años atrás. Así que ese ganadero ya en ese momento tiene más de treinta años de no haberse comido un pedacito de carne. ¿Y qué fue lo que le contó a Joe? Le dijo, Joe, fíjate que ya no hay una sola res que está sana y saludable. En todas las res, nosotros en hoy día encontramos tres enfermedades básicas que son enfermedades que están dentro de la sangre y la sangre se va a todas las partes del cuerpo. Así que no importa lo que tú comes, ahí está esa enfermedad. Y yo no quiero comerme esto. Así que yo tengo ya una década de ser vegano, ya no como la carne. Y mira, hablando de la carne, hay muchas otras cosas, por ejemplo, ahí que todos los productos, los medicamentos que usan hoy día con los animales. Es tremendo. Otro amigo que es ganadero me contó que el gasto más alto de él para producir los reces de carne es el gasto más alto son los medicamentos que él tiene que darles a esos animales. Dice, me están matando, pero si no se los doy, se mueren ellos. Así que cuando comemos productos de animal, ahí están los medicamentos adentro que se le están dando a esos animales. Y después, ¿qué hay de las hormonas que usan aquí tanto? Hormonas de crecimiento que usan aquí tanto para los animales. Y los antibióticos que le den para que estén saludables. Mira, cuando nosotros comemos productos de animal, lo que nos metemos en el cuerpo es realmente un crimen. No podemos estar saludables con todo esto. Y no olvidamos también que para poder digerir proteína animal, nosotros necesitamos un jugo gástrico mil veces más ácido que para digerir proteína vegetal. Mil veces más ácido. Así que es muy difícil para nosotros digerir esos alimentos de animal. Y después toda esta acidez del estómago sale y entra al pequeño intestino, al intestino delgado. Ahí entra y ahí el cuerpo comienza a extraer los nutrientes para hacer buena sangre. Tienen que ser nutrientes alcalinos, ligeramente alcalinos. Así que si todo ese ácido entra ahí, el cuerpo tiene que alcalinizar todo esto. Es un trabajo tremendo para nuestro páncreas. Después, para contarles, por ejemplo, sobre la leche, hay un doctor de nombre Dr. Collins. Él hizo el estudio de la India sobre nutrición y lo que tiene que ver la nutrición con el cáncer y todo esto. Y él hizo un estudio donde él dio proteína y proteína de leche, la caseína. Se lo dio en los alimentos a ratas. Coge un grupo con, donde le dio 5% de caseína y otro grupo 20% de caseína. Y resulta que los de 5% todos siguieron sanos y saludables y los de 20% todos desarrollaron tumores. Entonces dijo, bueno, vamos a cambiar ahora la dieta en los grupos a ver si los de 5% son resistentes o más resistentes o algo. Y vamos a darles el 20%. Pues todos se enfermaron también de tumores. Y al grupo de 20% que todos tenían tumores, les comenzó a dar 5% de caseína. Y qué sorpresa, se comenzaron a reducir drásticamente esos tumores. Lo que significa que tumores son reversibles en general. Y muchas veces vemos que tumores cancerosos son curados con solamente eliminar la proteína y alcalinizar al sistema. Todas esas cosas son muy importantes que nosotros lo estemos conociendo. ¿Por qué? Porque hay tanto que podemos hacer a través de la nutrición y entendiendo bien la proteína. Podemos evitar tantos problemas. Sabemos también que mucha gente está bebiendo la leche descremada o de poca grasa. Pues también se han hecho estudios y sabemos que leche con poca grasa es más problemática que la leche con alta grasa. Porque cuando se rebaja la grasa en la leche automáticamente se aumenta la proteína. Y la proteína produce el cáncer. Ya eso lo sabemos sin ninguna duda. También ese doctor Collins también tiene un amigo que se llama el doctor Esselstyn. Y el doctor Esselstyn es un especialista en enfermedades cardíacas. Y este médico dice que las enfermedades cardíacas, cardiovasculares, que nosotros los tememos tanto. La mayoría de la gente anda asustados con la idea de poder tener un ataque cardíaco. Y sabe que ese especialista llama a los problemas cardiovasculares un tigre de papel sin dientes. ¿Cómo le vas a tener miedo a un tigre de papel sin dientes? No hay que tenerle miedo. Pero hay que convertir el tigre real en un tigre de papel sin dientes. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de nuestra nutrición. Lo podemos hacer a través de reducir el consumo de la proteína. Es un factor absolutamente necesario hoy día en nuestra alimentación. Bien, vamos a ir a otro paso más aquí. Yo quiero enseñarles aquí esa gráfica. Aquí tenemos una molécula aquí de un aminoácido básico. Y ahí a la derecha ustedes tienen los diferentes elementos que están formando este aminoácido. Y ahí encontramos el hidrógeno, el carburo, el nitrógeno, el oxígeno y el sulfato. Y también hay aminoácidos que contienen fósforo. Ahora, cuando nosotros recibimos demasiados aminoácidos, entonces el cuerpo, como no lo puede embodegar, los tiene que quemar para energía. Pero quemar aminoácidos en el cuerpo es una cosa tremendamente difícil para el cuerpo porque es un combustible muy sucio. Es como echarle un aceite vegetal ahí al tanque de tu carro, alguna cosa así. Produce muchos desechos. Y uno de los desechos cuando se come, cuando se quema ese aminoácido, es el nitrógeno que queda librado. Y el nitrógeno es muy, muy agresivo y siempre forma ácidos. Y comienza a formar ácido úrico en tu cuerpo y ácido, ¿cómo se llama?, amónico, que es la amonia. La amonia es lo que las mujeres usaban antes para limpiar el toilet porque quema todo. Y después también queda libre el sulfato. El sulfato también es un elemento muy agresivo que comienza a formar siempre ácido sulfúrico. Ahora, el ácido sulfúrico es el ácido que tú tienes en tu batería. Ahora, imagínate esto teniéndolo en el cuerpo, el daño que te va a hacer esto ahí. Y algunos aminoácidos contienen entonces también el fósforo y eso produce ácido fosfórico que todavía es más fuerte, creo yo, que el ácido sulfúrico. Ahora, si yo tengo todos esos ácidos en el cuerpo, ¿qué es lo que hacen? Bueno, si yo he hecho ácido sulfúrico aquí en la chaqueta, me va a quemar el tejido, ¿verdad? Y pues lo mismo hacen estos ácidos en el cuerpo. Comienzan a quemar las células más débiles en el cuerpo y ahí es donde comenzamos a desarrollar cánceres. Así que yo quiero aquí resumir un poquito. Amigos, por favor, no se preocupen más por recibir suficiente proteína, ni ustedes ni sus hijos. Cuando ustedes comen alimentos naturales, no solamente refinados, sino naturales, ustedes siempre van a recibir suficiente proteína. Cuídense para que no estén comiendo demasiada proteína porque esto es un peligro tremendo para tu salud. Y déjate, deja fuera de tu dieta, por ejemplo, el tofu y el gluten y, por supuesto, todos los productos de animal porque estos son los que te están enfermando realmente. Así que espero que hayas aprendido la idea que te quería transmitir aquí, que tenga cuidado con las proteínas y no te va a pasar nada por reducir la proteína. Porque si tú comes los productos naturales, siempre vas a tener suficiente. Espero que este consejo de hoy te vaya a mejorar tu salud y que la próxima vez te vea, te puedes sentir mejor de lo que te estás sintiendo ahora. Muchas gracias.